Y Rosa, Tommy Carmelito, el famoso Pecho y su pequeña Fernanda Para que la goce Kevin, el famosísimo Oso y la pequeña Emily En Nueva York Y Rosa, Tommy Carmelito, el famoso Pecho y su pequeña Fernanda Suena el tambor Y para que la baile mi Carmelito, el pequeño Jerry Desde Guatemala, en Queens, Nueva York Y Rosa La famosísima Lipsy Estrada, en Brooklyn, Nueva York Y la guitarra Toca el cumbia, papá Y la guitarra 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 Y la guitarra